Hoy en el Anonymous 503, canal 33, manda a la M a varios periodistas, Nayib Bukele tiene la culpa de todo otra vez, Felipe Ray Tyson vs Lucrecia Landa Verdes, personas felices por la seguridad, es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día tenemos mucha información peluda de que hablar, y antes de empezar voy a contarles dos problemas, y es que ya no puedo decir ciertas palabras en los videos, porque si no me le pueden dar en la nuca, y otra cosa es que si me escuchan raro, es porque me encuentro mal de salud, y he estado así desde el fin de semana, así que una mala noticia detrás de otra, pero el show debe continuar. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Muy bien, en primer lugar, comencemos con el tema más peludo de este día, y este tema es muy extenso, y es que los del canal 33 mandaron a la M a muchos periodistas de su canal, y también cancelaron varios programas también de ahí, y además salió a la luz que la culpa la tiene una persona que llegó a ese lugar con resentimiento en contra de Nayib Bukele, e hizo que ese lugar se convirtiera en un canal de oposición, y no puedo mencionar el nombre de esa persona, porque lo pueden confundir como un insulto, así que prefiero mejor no mencionarlo, así que cuando esa persona llegó hizo varios programas para que hablaran mal de Nayib Bukele, y creo que todos ustedes ya conocen cuáles son esos programas que estaban en canal 33, tales como el punto con Sergio Méndez, Focus, y no recuerdo cuáles eran otros programas que también hablaban cosas en contra de Nayib Bukele, así que como el gobierno iba a pasar los anuncios en ese canal, y además, sí señores, los mages de AP salieron a decir que la culpa de todo esto la tiene Nayib Bukele, o sea, lo raro sería que esos mages no le echaran la culpa a Nayib Bukele, diciendo que porque Nayib Bukele no les pasó dinero a los de Canal 33, entonces él tiene la culpa de que todos esos periodistas perdieran sus empleos, así que dejen en los comentarios qué piensan, ¿será que Nayib Bukele debió pasarle billetes a esos canales para que hablaran mal de él? Sí, bueno, un gusto saludarles. Para la Asociación de Periodistas de El Salvador es preocupante este incremento de agresiones a periodistas que hemos ido registrando a través de nuestro centro de monitoreo de atención a periodistas, que desde la entrada de este nuevo gobierno en junio del año 2019 se han generado más de una veintena de restricciones al ejercicio periodístico, y nos parece que es sumamente preocupante porque se está restringiendo el derecho de acceso a la información y el ejercicio periodístico, que si bien no es algo nuevo, pero sí nos preocupa la cantidad de función que se está haciendo a los colegas. Y en otro tema, Felipe Wright Tyson salió a aclarar unos problemas con la agrandada de la Lucrecia Landa Verdes, y es que supuestamente Felipe Wright Tyson había pedido una entrevista a esa señora con errores ortográficos, y muchas de la oposición compartieron esta captura, pero salió a la luz de que esa señora había creado esa publicación para hacer quedar mal a Felipe Wright Tyson. Y así andan diciendo de que Lucrecia Landa Verdes es una completa profesional. Pues yo no puedo ni siquiera ver el tweet, entonces yo no sé cómo yo le mandé un mensaje si ella me tiene bloqueada desde hace tiempo en Twitter. Entonces, ¿cómo va a ver lo que yo escribo o cómo voy a ver lo que ella escribe? Incluso nadie le está dando retweet a mi tweet, están sacando una foto de captura de pantalla, y eso es algo que se puede hacer en cualquier programa, incluso hay programas en la computadora para hacer tweets que son fake. Ahora, a mí no me molesta lo que dicen ahí porque se burlan de la manera que yo escribo el español o hablo el inglés o hablo el español, etc. La cosa es que yo nunca he tratado de contactar a Lucrecia Landa Verde. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Dice señores, la primera en aparecer en este año ha sido la Claudia Ortiz, que salió a decir que el 2023 es su año y que viene a trabajar por el pueblo, y que el año 2022 y el año 2021 solamente estaba a prueba, pero ahora sí viene a trabajar por el pueblo para dar los votos necesarios para ayudarnos a todos. Y en el día de ayer ya les publiqué el video de todo lo que hizo la Claudia Ortiz en el año pasado. Bueno, creo que el 2023 es un año muy importante, de verdad, ya hemos tenido año y medio prácticamente de experiencia en esta Asamblea Legislativa, ya manejamos cuál es la dinámica que hay, que se ha implantado en esta legislatura, y creo que es importante estar del lado de la gente, entonces seguiremos en este trabajo, estando aún más cercanos a la gente y haciendo propuestas también que muestren esa representatividad que debemos manejar acá en la Asamblea. Y esa señora también ha sido la primera en hablar sobre el caso de la alcaldesa de Soyapango, y salió a decir que devuelva lo timado, y sobre el caso de las alcaldías vamos a seguir hablando más adelante, porque también el presidente Bukele ha dado también su opinión al respecto, pero según veo, veo que le han dado motivos a esa señora para hablar mal de los de nuevas ideas, o sea, creo que con los alcaldes le puedo dar un poquito de razón, pero creo que va a llegar también el momento de que los diputados de nuevas ideas le van a dar motivos a esa señora para que también vuelva a decir la frase que ha dicho Nayib Bukele. Sí, es una situación bien lamentable, el municipio de Soyapango es uno de los más importantes del departamento de San Salvador, donde viven muchas personas, un mal gobierno municipal implica una administración mala de los recursos municipales y una peor calidad de vida en el territorio en ese municipio, donde viven tantas personas. Y también creo que indigna, enoja, como se ven señalamientos de malversión de fondos, de pago de cuotas, de pago de salarios, y entonces había una persona ahí pues haciendo un rol que no lo hacía bien, y al mismo tiempo tantas familias que han pasado necesidad por varios meses porque no se han cumplido las obligaciones laborales del municipio. Ojalá que la señora, verdad, o que quien, si se determina una responsabilidad, se devuelva a lo robado, como dice el verdadero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y sí, señores, el ministro de Obras Públicas salió a decir que la semana pasada estuvo muy difícil porque limpiar Soyapango en el aspecto de desechos y en el caso de seguridad ha sido muy difícil. Pero gracias a la ayuda de otros ministros, han hecho que Soyapango se convierta en uno de los lugares más limpios y también en uno de los lugares más seguros en el año pasado. Soyapango, en este momento, pues puede tener calles más limpias, que de alguna manera, pues estaban totalmente abarrotadas de basura. Habían unas calles específicas, incluso nosotros subíamos fotografías, donde los vehículos ni tan siquiera podían transitar. Vimos las imágenes. Es decir, eso no puede estar pasando en nuestro país y es por eso que se tomó la decisión en aras de poder cuidar a las familias de Soyapango de poder realizar este tipo de actividades. Y no solo vamos a hacer eso, sino que también el presidente nos ha instruido en hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Soyapango, como tú sabes, en algunos sectores hay un cerco por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de la Defensa, y pues estamos trabajando también en el mejoramiento de esos espacios. Y sí, señores, para el ministro de la Defensa no hubo vacaciones, porque se la pasó todo diciembre en el territorio y supuestamente es algo que el maje de Munguía Payés estuviese haciendo. O sea, los majes de la oposición están diciendo de que Munguía Payés también hacía lo mismo. Así que dejen en los comentarios, o mejor dicho, dejen su evaluación para el ministro de la Defensa. ¿Será que este ministro es peor que el maje de Munguía Payés? De esta manera, los habitantes de la comunidad Tutunichapa agradecen la cercanía con la que los funcionarios de gobierno acompañan a los más de mil elementos de seguridad. Algo que en gobiernos de Arena y del FMLN no fueron capaces, mucho menos de llevarle seguridad y tranquilidad a los habitantes, que por años vivieron en la sombra de críles que ahora son sacados de ese lugar. Y que aún conserva gente honrada y trabajadora. Estamos más que satisfechos, estamos contentos, estamos seguros con nuestros hijos que trabajan, que estudian. Tanta alegría y confianza, saber que los tiempos han cambiado y podemos decir que al fin tenemos tranquilidad y paz. Aplausos, por favor. Y varias personas han reaccionado en todo el mes de diciembre y han compartido videos de repartidores entrando a sus colonias. Y es que en aquellos tiempos, en los tiempos dorados de Arena y el FMLN, ninguno de esos repartidores se atrevían a entrar a esas colonias. Y además, muchas personas en el mes pasado empezaron a compartir videos de ellos caminando en todas esas colonias. Yo dije algo así, mira, yo dije, el día que la Pizza Hut entre a mi colonia es porque el régimen de excepción sí vale. Porque aquí no entraba ni la pizza ni nadie. Y mire, aquí viene, mire, mi cipote, ¿ves? ¡Eso, tilín! A mi colonia ya entra la Pizza Hut. Así es que ahorita vamos a recibir la Pizza con mi amigo. Mi amor, hija, venga a traer la Pizza. Es que mire, fíjense, aquí en mi colonia no entraba ni la Pizza ni la Ciguanaba entraba aquí. Aplausos, por favor. Y en los saludos de fin de año, el maje de Óscar Ortiz y Claudia, también Ortiz, enviaron sus saludos de fin de año a todo el país, diciendo que para ellos el 2022 fue muy difícil, pero no se preocupen, el 2023 va a ser peor todavía, porque el FMLN en todos estos años no se han logrado levantar. Así que no esperen que en este año 2023 lo vayan a lograr, porque si no lo hicieron el año pasado, este año va a ser peor. Y además, la Claudia Ortiz creo que no le va a quedar de otra y va a pedirle a todos esos partidos que se unan para que la lleven a ella como candidata presidencial. Cuando el año nuevo se acerca, hacemos propósitos para ser mejores. que en el 2023 nuestro propósito sea ser mejores para los demás. ¡Feliz año nuevo! De despedir el año 2022, un año lleno de retos, de dificultades. Y por eso ahora quería aprovechar a pocas horas de cerrar este año que se nos va, recibir el año 2023 con fuerza, con unidad, con esperanza, con alegría. Y el maje de Mario Vega salió a decir que muchas personas le han dicho a él que no se debería meter en temas políticos, porque las dos cosas no deberían fusionarse. Y es que como sabemos, el maje de Mario Vega se ha vuelto en uno de los máximos opositores de Nayib Bukele. Y creo que todos ya sabemos el por qué. Y es que ese maje en los tiempos dorados de Arena y el FMLN, ese maje estuvo a la par de Mauricio Funes y del Nuégado. Pero cuando el FMLN perdió el poder, entonces también ese maje dejó de recibir financiamiento. Así que no se vayan a sorprender cuando estén cerrando esa iglesia. Hay gente que dice, no, pero mire, eso no le compete a la iglesia. La iglesia no tiene que meterse en política. Dicen los que andan hasta hundidos en la política. Porque la gente que dice, mire, no ande hablando de política. Hermano, ellos son los más fanáticos e idólatras que hay. Hipócritas. O sea, si ellos fueran apolíticos, está bien. Bueno, aún así no tendrían verdad en lo que dicen. Pero la hipocresía máxima es que, siendo ellos los más fanatizados, los más idólatras, son los que están diciendo. Es de esas cosas. Oigo, como digo. Y en el tema de la alcaldía, Nayib Bukele salió a decir que las 262 alcaldías es demasiado para el país y que solo deberíamos tener como 50 alcaldías. Y es que es muy complicado controlar todas esas alcaldías y también conocer a todos esos alcaldes. Y es que El Salvador es demasiado pequeño y que hayan repartido todos los sectores del país en 262 alcaldías. Creo que es una gran exageración. Porque es muy difícil controlar de que todos esos maitros no se vayan a webiar nuestro billete. ¿Usted le gusta el número de 50 municipios? ¿Para un territorio de 27 mil kilómetros? Para mí una cantidad de municipios tienen que estar basadas en un estudio, como ya dije, poblacional. Sí. Perdón, geográfico. El Salvador debería estar... Cuando sea consecuencia de ese estudio, en mi opinión, ella, no 50 son muchos, 25. Sí. O 50 son muy pocos, 60 mejor. Pero a mí la idea de reducirlo sustancialmente me parece que es fundamental para romper precisamente con esa capa de cordón que ha significado las administraciones municipales y la ineficiencia que han tenido históricamente. ¿Verdad? ¿No les parece eso curioso? Y en la primera semana de este mes tuvimos la primera entrevista del año 2023 y no podíamos empezar sin a Nabel Belloso que llegó representando a saber quién porque a esa señora le preguntaron si había llegado de rojo a ese programa por parte del SMLN pero ella salió a decir que exactamente no sabe por qué llegó de rojo y bueno, a mí se me ocurre un chiste para decir en este caso pero mejor no lo digo porque le van a dar en la nuca a este video. Hoy es 2 de enero, lunes amanecemos con nuestra primera entrevista con mucho agrado, con poco tráfico nuestra invitada la que da el toque inicial del partido del 2023 es la diputada Anabel Belloso Anabel, feliz año, ¿cómo le va? Feliz año, Francisco Viene de rojo Anabel ahora ¿Qué será el del SMLN? Quizá vea La fina Y según esa señora de nada sirve que el año 2022 El Salvador haya sido el país más seguro si de todas formas Nayib Bukele no respetó a todos por iguales y según esa señora los mages del SMLN lo hubiesen hecho de la mejor manera O sea, respetándoles el libre proceso para todos esos mages así como han dicho aquellos mages que salieron a decir de que Nayib Bukele primero debería hablar con todos esos angelitos y que debería recurrir a la fuerza como segunda opción 2022 fue el año más seguro de la historia Bueno, recordemos que eso de utilizar que por primera vez en la historia o que se están saldando deudas históricas es parte de la narrativa del gobierno Bueno, con el tema del manejo de la seguridad ciudadana pues hemos sido también bastante claros en plantear nuestra posición ¿verdad? de considerar que obviamente el tema no se puede ver solo desde un enfoque represivo Porque tú lo digas vete a tomar por culo Y esa señora también salió a decir que el caso de los maletines es una gran casaca porque a los del SMLN ninguna vez los han metido a Mariona por esa razón o sea, las imágenes que han salido de Mauricio Funes con un maletín oscuro a la par de la Michi para esa señora no es suficiente evidencia y además no pueden meter a Mariona a ninguno de esos mages porque además Mauricio Funes Sánchez Serén Erson Martínez y Sigfrido Reyes no están aquí en el país para que esos mages entre comillas se defiendan Miren, eso de los maletines están también irresponsables ojalá le probaran a uno del SMLN que eso sucedió en otras épocas porque hacen referencia a eso y realmente es bien irresponsable hablar así sin probar algo porque se generaliza ¿verdad? Y esa señora volvió a mencionar el caso de los capturados en el régimen de excepción y salió a decir que en vez de usar el estado de excepción deberían hacer centros de rehabilitación algo que claro que sí los del FMLN hacían al pie de la letra y no tuvieron que recurrir a negociaciones para hacer que El Salvador se convirtiera en uno de los países más seguros porque han capturado casi a todo media comunidad por ejemplo ¿verdad? Y entre ellos tal vez sí personas que tienen que ver con el crimen pero también otras muchas de las que no habla la gente pero que son personas inocentes que nada tienen que ver con estos grupos crales pero eso no puede ser sostenible en el tiempo si solamente se le da ese enfoque porque ¿qué haces en la prevención? ¿qué haces en tema de rehabilitación? de reinserción de generación de otras condiciones para que realmente no exista en algún momento algún estallido social en torno a este tema porque no lo estás atendiendo como se debe ¡Ja! como dijo ¿no? oílo y esta persona salió a hablar sobre la reelección de Naty Bukele y antes de que vean el video les voy a poner un pequeño ejemplo y es que cada vez que nosotros le decimos a los mages de arena que no vamos a volver a votar por ellos por las cosas que hicieron Tony Saka y otros expresidentes de arena y esos mages salen a decir de que no podemos condenar a esos mages por las cosas que ellos hicieron en el pasado porque ellos han cambiado lo mismo que dicen los mages del FMLN que no vamos a volver a votar por ellos por los errores que ellos cometieron en el pasado y esos mages salen a decir de que eso quedó en el pasado y que ellos han cambiado así que ¿cómo pueden juzgar la reelección para Naty Bukele diciendo de que no es permitido por los errores que El Salvador cometió en el pasado? Con frecuencia me preguntan por qué en Estados Unidos se permite la reelección presidencial mientras que la constitución salvadoreña la rechaza tajantemente mi respuesta se fundamenta en nuestra historia un famoso político inglés Lord Acton decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente el caso en El Salvador es muy diferente el respeto a la constitución ha dejado mucho que desear la corrupción el irrespeto a derechos humanos y la tendencia al autoritarismo han aflorado con demasiada frecuencia en vista de esta cultura política tan diferente a la de Estados Unidos asambleas constituyentes con visión histórica decidieron que lo más apropiado para El Salvador era prohibir terminantemente la reelección y para culminar El Salvador se llevó la corona en el año 2022 en el aspecto deportivo y no me refiero a esa babosada del torneo apertura sino que a los que verdaderamente levantaron el nombre de El Salvador con medallas de oro en torneos verdaderamente importantes a nivel mundial la cumbre más alta del planeta el monte Everest se trata de Alfa Karina Arrué quien hizo la bandera de su país a 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar agotadísima me dolía absolutamente todo hasta los pensamientos mientras que el tenis ahora tiene un salvadoreño en lo alto se trata de Marcelo Arevalo quien se convirtió en el primer centroamericano en ganar un torneo de Roland Garros en la categoría de dobles masculinos le pegué un grito y le dije Jules ganamos y lo primero que me salió fue gritar el salvador también en el fútbol un salvadoreño hizo historia Iván Barton se convirtió en el primer árbitro de este país en dirigir un partido en octavo de final en una copa del mundo en Qatar ahora si damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y si me escucharon un poco extraño en mi voz es por lo que les mencioné al principio y es que no me encuentro muy bien de salud y posiblemente para el siguiente video todavía me voy a seguir escuchando un poco extraño pero si señores dejen en los comentarios que piensan sobre lo que salieron a decir los mages de apes y además será que ustedes verdaderamente sienten un poco de tristeza por todos esos periodistas que despidieron los del canal 33 por culpa de ese resentido pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto el anónimos 503 te invita que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto la luna llena sobre París